Hola a todas y todos, mi nombre es Noi Matoso y soy una de las coordinadoras de AFRIMAC2. AFRIMAC2 es una iniciativa para el intercambio empresarial, tecnológico, emprendedor e innovador en materia de alto impacto económico entre Canarias y África Occidental, cuyo objetivo principal es mejorar la internalización de las empresas del espacio de cooperación mediante la creación de redes de trabajo y la generación del entorno de conocimiento con enfoque de género. Para ello, desde AFRIMAC2 llevamos a cabo diferentes tipos de acciones, como pueden ser actividades formativas de diferentes niveles, con cursos como manipulación de alimentos, inglés turístico o de la lengua española con el curso Comunícate, impartido por la Fundación Canaria Radio ECA, los cuales beneficiaron a cerca de 800 personas en Cabo Verde. Asimismo, desde este último curso en lengua española, se beneficiaron 96 personas de 16 nacionalidades diferentes en la isla de Fuerteventura, las cuales pudieron adquirir los conocimientos básicos para poder expresar algo tan esencial como son las ideas de negocio para empezar con la emprendeduría. Asimismo, llevamos a cabo la actividad formativa La Líder Cayentí, impartida por la Fundación Canaria MBA, la cual fue dirigida a mujeres empresarias y emprendedoras de la isla de Fuerteventura, las cuales adquirieron los conocimientos en liderazgo comercial, en competitividad, en marca personal, en gestión del talento, del personal, etc. Así como pudieron también crear una red de contacto entre ellas para compartir experiencias, retos, herramientas para superar esos retos, etc. Otra de las acciones que llevamos a cabo desde la FRIMAT 2 es la celebración de eventos internacionales. Y próximamente, en los próximos meses, llevaremos a cabo tres eventos. Uno de ellos es 100 Mujeres para Cambiar África Occidental. Otro, y por tercer año consecutivo, es el Women Impact Summit. Y el tercer evento que tenemos previsto es AABS, Dings and Director Forum. Todo esto, mismamente, con el ímpeto de potenciar el emprendimiento con el enfoque de género y el compartir experiencias, compartir todo lo que es la red de contactos, el poder potenciar mismamente eso para crear unas empresas más competitivas. Por otro lado, también tenemos la acción formativa para potenciar y normalizar la presencia de las mujeres en el ámbito empresarial. Por ello, el año pasado, en Senegal, empezamos esta actividad formativa que trata de potenciarla a través de los medios de comunicación de los países. Este año, desde Mauritania, también queremos hacer lo mismo para que se llegue a normalizar la presencia de las mujeres, que puedan compartir estas mujeres sus experiencias, sus ideas de negocio, cómo lo han ido afrontando y que llegue a ser una realidad en nuestro día a día habitual. Y también que sirva, mismamente, como referencia a esas mujeres que todavía no se han atrevido a dar el paso. Entonces, queremos potenciarlo y, sobre todo, normalizarlo. Y, bueno, estas son algunas de las acciones que llevamos a cabo desde Afrimac. Cualquier información que quieran saber, estamos en contacto a través de las redes sociales o nuestra página web.